En el día de hoy te traigo 3 teorías de One Piece que cambiarán por completo tu forma de ver la serie. Y es que he recopilado 3 teorías que de verdad son una auténtica locura, que incluso algunas son de diferentes comunidades, como puede ser la inglesa, que no has visto en español y que he traído exclusivamente para ti. Y decir que si os gusta esta clase de vídeos lo apoyáis ahora mismo con un like y una suscripción que es completamente gratis. Además de dejarme un comentario diciéndome tu personaje favorito de One Piece. También decir que en el comentario fijado vas a tener un link de Paypal donde puedes depositar de manera completamente voluntaria una donación para el canal. Esta donación la puedes acompañar de una teoría o de lo que quieras decirme para que lo comente en un vídeo futuro. Ya sabéis que las donaciones se apoyan muchísimo y hacen que yo y el canal podamos seguir creciendo. Nada más que decir, ahora sí me callo y te dejo directamente con el vídeo. El arco de Echette está a punto de terminar, pero ¿qué vendrá luego? Quizás el buff, quizás la luna según yo. Pues hoy os voy a traer una teoría que trata una tercera posibilidad y que tiene una pinta muy interesante. La teoría no es mía y es de alguien que ya hemos comentado alguna teoría en el canal que es 3SchoolJoe. Y es que esta persona de la comunidad inglesa hace unas teorías que son muy muy buenas. Ya he traído un par y la verdad que os encantan. Así que en cuanto he visto que ha subido esta teoría he dicho, vale, pues tengo que compartirla porque me parece muy muy interesante. Así que eso, todo el crédito de la teoría para 3SchoolJoe. Id a seguirle en Twitter y todo. Que por cierto, él me sigue, imagino que habrá visto uno de los vídeos o algo. Besos, enorme. Seguidme también vosotros en Twitter, ceira barra baja op. Y en Twitch también, que podéis, ¿no? Estaría bien. Y suscríbete al canal y dale a like también, que no le has dado y ya está empezando el vídeo. Hoy os he pedido un par de cosas, eh. Hoy, bueno, la teoría lo merece. El título de la teoría es El próximo arco. Post Egghead y la isla Sphinx. El principio del fin. Y empieza la teoría diciendo, el arco de Egghead se acerca lentamente pero con seguridad a su fin. Los sombreros de paja escapan hacia el bafo. Pero los Gorosei continúan persiguiéndolos. Parece posible o incluso probable que los Gorosei sigan persiguiéndolos incluso al otro lado del océano. Hay cuatro cosas importantes que creo que podemos esperar que sucedan en los próximos capítulos restantes de este arco. Primero, creo que la predicción de Hawkins de Wano se cumplirá. Ya que Luffy y Zoro recibirán la mayor cantidad de daño al luchar contra el Gorosei. Un saludo a Damian Cathy por ser el primero en señalar esto. Que esto pues imagino que será otro usuario de Twitter que habrá comentado esto. Luffy ya ha utilizado la quinta marcha varias veces en este arco. Como lo mencionó recientemente, arroba a Early Element. La última vez que Luffy superó estos límites en Wano, solo una vez, estuvo fuera de combate durante una semana entera. Zoro también acaba de salir de una recuperación de una semana desde Wano. Si Luffy y Zoro tienen heridas graves en sus esfuerzos por defenderse de los Gorosei, esto influiría en la decisión de detenerse en la Isla Sphinx antes de dirigirse a Elba. Allí esperarían reunirse con Marco, quien podría ayudar a Chopper a tratar a Luffy y a Zoro. En segundo lugar, creo que la promesa que le hizo Sanji a Kuma en Thriller Bar también se cumpliría. Sin duda, Sanji desempeñaría un papel táctico importante a la hora de encontrar la manera de sabotear los planes del Gorosei y la Marina. Cuando habla de la promesa de Sanji a Kuma, se refiere a que le dijo que su nombre sería mucho más importante en el futuro y que sería alguien que le causaría muchísimos problemas a lo que es la Marina, al gobierno mundial y todo esto. Esto sería, pues según la teoría, lo que pasaría en el siguiente arco. Este complot de sabotaje puede terminar conectándose con los hilos argumentales de Kaku y Stussy, así como también de Misbaki ni Marco. Y es probable que Baki ni Marco ya se estén dirigiendo hacia Ekket y esto significaría que Stussy se encontraría con su yo original. Kizaru parece resignado y arrepentido y evita involucrarse nuevamente tanto como sea posible. Creo que al final resolverá para ayudar a Bone y ayudar a escapar. Pero parece que Oda pretende que este momento sea una especie de paralelo con Gar. Si Kizaru se interpone en el camino de los Gorosei en el último momento parecería que su destino estaría sellado. Esto finalmente conduciría a su muerte. Aquí es donde creo que se conectaría con el cuarto y último giro importante, los piratas de Barba Negra. Vale la pena recordar que Van Augur y Katarina Devon siguen en la isla con Caribou y ellos no perderán la oportunidad de aprovechar este caos para cosechar los frutos. Creo que Kizaru se quedará en el punto de mira. Si juntamos todo esto parece que la trama se orientará naturalmente hacia la isla Sphinx como próximo destino. De todos modos Marco probablemente se unirá a ellos y necesitarán de un lugar donde descansar y curarse antes de la isla de Elba. Si nos detuviéramos en la isla Sphinx esto le daría a Luffy la oportunidad de visitar las tumbas de Ace y Barba Blanca. Este sería un momento muy apropiado para que Luffy les rindiera homenaje antes de que comience el preludio por la guerra final. Y es que aquí paro un momento porque esto me parecería increíble. Imaginaos que antes de que empiece todo lo que va a ser el último tramo de One Piece, toda la última guerra final, todo donde las fichas de Dominó van a empezar a caer una detrás de otra, veamos a Luffy en la tumba de Ace y Shirokige rindiéndole su homenaje, diciendo unas palabras, tomando quizás un poco de sake allí. Creo que sería bastante interesante y la verdad molaría mucho ver a Marco tomando quizás sake con Luffy, sellando una especie de alianza temporal también junto a ellos. O sea, yo creo que estaría muy interesante ver todo esto y ver cómo se desarrollaría. A mí personalmente me encanta esta idea y no la había pensado, pero me gusta mucho. Quizás por el hecho de que son dos personas que, bueno, están muertas, ¿no? Entonces, claro, por eso quizás no les doy tanta importancia en un principio, pero obviamente Oda ya dibujó las tumbas ahí por algo, ¿no? Continúo diciendo que mientras los sombreros de paja estén en la isla Sphinx, esto también les brindaría a todos la oportunidad de entrenar y alcanzar nuevos niveles. Luffy, Marco, Dorri y Broggy probablemente también hablarían sobre la inevitabilidad de una gran batalla en elba. Creo que Luffy decidiría llamar a la gran flota. Mientras tanto, la escena puede pasar a otra isla, donde Shang se enfrentaría a Bartolomeo por quemar su bandera. Ya he comentado antes que creo que este momento será interrumpido por uno de los caballeros de Dios. Recordemos que estos son los caballeros que presentaron en el gobierno mundial, pues digamos creo que eran 11 y que eran, digamos, de la autoridad suficiente para poder acabar con la vida de los Tenryubito. Y también parecen muy poderosos. Luffy, la gran flota y sus aliados son ahora responsables de tres palizas a sancharlos. Si los caballeros de Dios van a ser desplegados para una cacería, la gran flota es su primer objetivo lo más probable. El despliegue de los caballeros de Dios marcará el comienzo de la gran limpieza que Nasuyu lo mencionó en el capítulo 908. Ahora todas las fuerzas de Imu estarían activas en el campo de batalla. Comienza la guerra final. Este sería el momento perfecto para volver a hablar de Doflamingo. Sus palabras en el capítulo 801 se están cumpliendo ahora. Y tal vez tenga un nuevo discurso para presentarnos el preludio a la guerra final. Y es que aquí con el discurso de Doflamingo está hablando el discurso ese que dio sobre la justicia, hablando de la marina, del ejército revolucionario, le dijo a los dragones celestiales, o le dijo que le dijeran a los dragones celestiales que todo iba a caer, que se iba a armar una gran guerra, que iba a haber una cosa muy peligrosa, que se iba a armar la de Dios básicamente, y Doflamingo pues de momento está teniendo razón. Ahora todas las piezas están por fin sobre el tablero. La batalla final está a punto de comenzar. Mientras todos planean su próximo movimiento, todos se darían cuenta de la importancia de lo mismo. La atención de todos se dirigiría hacia Elba. Con esto el mini arco de la isla Sphinx llegaría a su fin, y los sombreros de baja se dirigirían hacia Elba, esperando unirse con la gran flota allí. Y comienza la saga de Elba. Mira, sinceramente, con esta teoría yo no tengo nada más que hacer que aplaudir. Me encanta y es algo súper original que yo no había pensado. La mayoría de gente estamos pensando que si yo, por ejemplo, estoy pensando que si la luna. Otros están pensando que si Elba. Y esta teoría a mí me gusta muchísimo porque pienso que no vendría nada mal, un poquito de calma. Al fin y al cabo, ya me sorprendió un poco que cuando salimos de Wano, vinimos a Egghead y empezó otra vez otro caos. Y yo entiendo que sí, que tiene que haber mucha locura y tal, pero viniendo de un arco como Wano, yo pensaba que quizás Egghead al principio podría ser un arco un poco más tranquilo. Porque normalmente cuando Oda nos plantea un arco que es hiper loco, con mucha cosa y tal, luego baja un poco las expectativas para que no mantengamos ese ritmo de locura. Y de momento lo estamos manteniendo. Entonces, si ahora va a venir Elba y va a venir toda la sucesión de hechos para acabar One Piece, tocaría un arco un poco más tranquilito, cortito, para descansar un poco, reponer las ideas, y luego volver a arrancar de nuevo con más fuerza. Entonces, a mí, el hecho de que vayamos a la Isla Sphinx, que ya está presentada, que vea las tumbas de Ace y todo, y que encima veamos, cuando ellos están allí, cómo se mueve todo el mundo, cómo se mueven los caballeros de Dios, cómo se mueven los revolucionarios, cómo se mueve el gobierno mundial, cómo se mueve la marina, cómo se mueve Shanks, cómo se mueve Kurohige, y cómo empieza a moverse todo el mundo para empezar a ver qué pasa con esta guerra final, cuál es el plan de cada uno y cuál es la idea de Ichiro Oda, pues a mí me gusta. Me gusta porque, como digo, es algo que yo no he escuchado hasta ahora, y a mí, las terceras opciones que tiene tanta lógica como esta, siempre me gustan. Me gusta muchísimo que cada uno tenga sus ideas, me gusta muchísimo que cada uno tenga sus opiniones, pero sí que es cierto que en este tema la mayoría estábamos apuntando, pues, hacia un lado o hacia otro. De hecho, la opción más loca era la mía, porque yo decía la luna y sigo manteniendo la luna, de hecho. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto, que incluso no he visto muchas más opciones de Elba o la luna, entonces a mí esta me gusta muchísimo, y de hecho te pregunto, si tú tienes alguna idea de lo que puede pasar después de Egghead, si crees que vamos a ir a alguna isla en concreto, déjamelo en los comentarios porque a mí me interesa muchísimo leerlo. Este es el verdadero significado de la letra D y el mayor secreto del clan D. Hoy os traigo una teoría barra análisis sobre el tema de la voluntad de D, todo el significado de la D y todo sobre el clan D, que es una teoría de una persona de la comunidad inglesa llamada Merlin IDC, así que pondré por aquí el Twitter, que es de donde le he sacado y podéis ir a seguirle. Empezamos la teoría y es que empieza diciendo, bienvenidos a mi teoría número 31 de One Piece, en el día de hoy busco de tratar entender mejor qué es realmente la voluntad de D. Desglosaremos varios usos del término y varias inspiraciones potenciales, el significado de D, el infinito clan de D y únanse y comencemos. La voluntad de D se ha consolidado como uno de los misterios más legendarios de este relato y hoy seguiremos su recorrido a lo largo de la historia, además de intentar localizar posibles inspiraciones detrás de este misterio. Hemos entendido a la D como una inicial desde el comienzo de la historia, con Luffy presentándose con esta inicial. Monkey D. Luffy simplemente habla. Desde su concepción, esta inicial ha sido envuelta en un gran misterio. Echemos un vistazo a su primera mención. La doctora Cureja, una persona con secretos únicos, menciona, parece que la voluntad de D sigue viva. Esto solidificó el concepto de D como algo mucho más que una simple inicial. Para comprender qué es completamente la letra D, primero debemos entender qué es la voluntad en la historia de One Piece. Hay dos facetas de la voluntad en las que me gustaría centrarme hoy. Estas son la primera, la voluntad heredada, y lo segundo, los sueños, muerte, deseo y destino. Estos dos conceptos serán muy importantes para entender qué abarga exactamente la voluntad de D. Primero echemos un vistazo a lo que sería la voluntad heredada. Estas cosas no se pueden detener. La voluntad heredada, los sueños de las personas, el flujo y reflujo de los siglos, mientras las personas busquen la respuesta a la libertad, estos nunca dejarán de existir. Gol D. Roger, capítulo 100. Parece que la voluntad heredada está ligada a la libertad y los sueños, pero ¿dónde se originó? Puedo desaparecer, pero mi sueño seguirá vivo. Doctor Hirulu, capítulo 145. Desde el comienzo de esta historia hemos visto que la voluntad heredada está estrechamente asociada no solo con los sueños, sino también con el destino. Esto entrará en juego más adelante en esta teoría. ¿Dónde hay otros ejemplos de esto? Hemos visto que el concepto de voluntad se ha transmitido a otros y que es un excelente ejemplo el de Sabo y Ace. Lo interesante es que aquí la fruta del diablo de Ace pareció actuar como catalizador de esta transmisión de voluntad, ya que Luffy solo permitiría que alguien en quien confiaba plenamente tomara el timón de estas llamas. En el capítulo más reciente vemos que Vegapunk pasa efectivamente la antorcha de sus esfuerzos de investigación en el siglo vacío a aquellos que vendrán después de él, como Robin. Esta investigación ahora está directamente vinculada con el Clan D y con el nombre revelado de Clover. La premisa de la teoría de hoy es la siguiente. Creo que el Clan D podría representar el intento de romper el ciclo de vida y muerte en el mundo de One Piece. Creo que Imu, entre comillas el creador, podría haber impuesto en este ciclo en el mundo de One Piece antes o durante el siglo vacío y el Clan D surgió en un esfuerzo por poner fin a este ciclo. La muerte y el Clan D van de la mano, hablaré sobre esto más adelante. Y esto solamente fue debido a la muerte y la determinación de Luffy que Nika despertó dentro de él. Luffy se ha enfrentado a la muerte muchas, muchas veces en esa historia y la mayoría de las veces es un asunto de risa para él. Tomemos esta escena con Baggy, por ejemplo, cuando vemos que en Lockdown vemos que le va a cortar la cabeza y él sonríe, que como dato curioso, esta a mí personalmente fue la escena que me enganchó a One Piece cuando era niño y me quedé como muy loco. Es curioso que años después simbolice tantísimo esta escena. Podría ser que el verdadero sueño de Luffy sea crear un mundo en el que nadie tenga que morir. Esta afirmación parece muy ridícula e imposible. Las reacciones de la tripulación estarían justificadas. Esto efectivamente liberaría al mundo de las cadenas de la muerte. Por cierto, te recuerdo que no le has dado like al vídeo y probablemente no estés suscrito, así que suscríbete ahora mismo y dale like al vídeo, que es gratis. Sigamos con la teoría. La palabra muerte está tatuada en las manos de uno de los miembros más prominentes y misteriosos del Clan D, Trafalgar D. Waterloo. ¿Podría ser esta una pista sobre la relación del Clan D con la muerte? También la bandera pirata vemos que representa algo así. La fruta de Lau también puede romper este ciclo con su habilidad suprema. Aquí he de decir que la persona que ha hecho la teoría ha tomado una cosa bastante errónea y es que está tomando como si la OP-OP te diera la inmortalidad cuando lo que te da es la operación de la juventud eterna, no de la inmortalidad, no de la vida eterna. Entonces, bueno, sí que de alguna manera, entre comillas, puedes sortear la muerte en cierto aspecto, pero no estás siendo inmortal. Entonces, no sé qué tal podemos tomar esto. Si el sueño de Luffy es terminar este ciclo a través de la vida, puede ser que el de Barba Negra sea terminarlo a través de la muerte. Ambos son miembros de este Clan y pueden tener diferentes formas de romper ese ciclo. Barba Negra dice que su plan les permitirá obtener el mundo. Su oscuridad traería la muerte para todos. ¿Cómo podemos unir todo esto utilizando referencias y recursos externos que podrían haber inspirado a Oda? Ahora me centraré en el maravilloso y misterioso mundo de The Sandman, de DC, y más concretamente en una familia conocida como The Endless. ¿Notas algo sobre sus nombres? Y vemos que los nombres de esta familia son Death, Delirium, Desire, Despair, Destiny, Destruction y Dream. Cada uno de los miembros de este Clan tiene un nombre que comienza con la letra D. Estos infinitos son esencialmente dioses del universo DC. Cada uno controla su propio reino irrespectivo y lleva a cabo los deberes que les asigna su título y el rol. El personaje principal es Dream. Los demás personajes de este Clan son conocidos como Muerte, Destrucción, Deseo, Desesperación, Delirio y Destino. Podría ser que personajes como Barba Negra encarnen la destrucción, ya que su fruta es la esencia de la misma, y la muerte, ya que uno de sus tripulantes se llama literalmente el Dios de la Muerte, y Luffy, los sueños y el destino. La D también es un aspecto importante en esta historia y se hace especial hincapié en su importancia en la primera página de la historia. D es destino. D es por muchas cosas, muerte, polvo, oscuridad, demonios. ¿Podrían los eternos haber inspirado el Clan D? Aquellos con poderes existen en dimensiones diferentes soñadas por alguien antes que ellos. Palabras de Vegapunk. ¿Sabes de qué están hechos los sueños? Están hechos de puntos, de vista, imágenes, recuerdos, juegos de palabras y esperanzas perdidas. Palabras de John D en The Sandman. Los sueños están directamente relacionados con la D y con las frutas. Imu habla de la D aquí y elige utilizar esa palabra llamada cáscara. Esta palabra significa algo vacío, una capa exterior con algo que se supone que está en el interior. Una vez se revela el verdadero significado, se desbloquearía algún entendimiento interno del ciclo de la vida y la muerte. Roger sabía su significado. Podría ser que la razón por la cual se rieron se debiera a aquel hecho de que Roger sabía que se estaba muriendo, el hecho de que fuera demasiado pronto para terminar el ciclo y de tener la muerte es súper irónico y daría lugar a reírse de lo absurdo que era, la verdad. Podría ser que la razón porque los Gorosei son tan viejos sea que Imu tiene poder sobre la muerte. Barba Blanca le dice a Barba Negra que él no es el que Roger estaba buscando. Podría ser esto también referirse al significado de la D. Hay un flashback de su revelación a Barba Blanca en esa misma escena. Barba Negra está en el camino equivocado, en el de la destrucción y la muerte, y no en el del destino y los sueños. Oda Sensei bien podría haberse inspirado en The Sandman de DC para crear la voluntad de D. Creo que esta voluntad se refiere a la batalla de la vida y la muerte que ha sido creada por Imu. Aquellos con la D son los enemigos con los dioses, aquellos que controlan este ciclo. Viendo cómo sería algo como el ciclo de la vida y la muerte. Viendo todas estas referencias que ha dado en la obra de One Piece con la obra de The Sandman, viendo que hay muchas frases muy muy parecidas y viendo que el nombre de la D parece repetirse, ya que es mucha casualidad que todos los miembros de esa familia tengan empezando el nombre D. Y viendo cómo podrían representar cosas por el estilo que empiecen por la letra D también y que sean diferentes formas de verla. Entonces vemos cómo también hay diferentes personajes que podrían tener frases en la obra que podrían relacionarse con esto. Vemos cómo también encaja dentro de muchas veces que se ha hablado de la letra D. Y a mí personalmente me parece una teoría muy muy buena. La verdad es que nunca había escuchado una teoría que hablara sobre esto como significado de la letra D. Siempre estamos buscando un nombre, una palabra para ponerle, pero nunca vamos más allá. Y a mí lo de que el nombre sea lo de menos y que tenga un simbolismo mucho más profundo, pues a mí me parece increíble y me gusta mucho como lo está haciendo. Entonces la teoría a mí personalmente me gusta. No es exactamente la teoría que tengo yo sobre la letra D, ya que personalmente creo que va a ser algo un poco diferente, pero sí que es cierto que siempre agradezco de ver cosas así de originales. La verdad es que me ha gustado muchísimo y como digo, al ser algo completamente diferente siempre es bueno. Entonces me gustaría muchísimo que en los comentarios me dejarais todo lo que penséis acerca de esta teoría si estáis de acuerdo, por qué sí y por qué no. He revisado teorías de todas las comunidades y de todos los idiomas posibles y al fin he encontrado una teoría que no sólo resuelve el misterio del hermano gemelo de Shanks, sino que también puede resolver el misterio de todos los caballeros divinos. Y es que sí, a veces dedicar todo tu tiempo en algo puede resultar en buenos frutos y este ha sido el caso, ya que he encontrado una teoría que como digo, vais a quedaros muy locos. En el capítulo 1121 del Vanga se revela lo que parece ser entre muchísimas comillas, algo que la comunidad de One Piece ha apodado como el hermano gemelo de Shanks. Ya hice un vídeo hablando de esto, explicando un poco si puede ser un hermano, si sí, si no, y comentando de que no teníamos muchas pistas, que básicamente tenemos esa imagen, tenemos una espada, tenemos una media cara, una media sombra, pero poco más. Entonces hice la broma con que era tan tonto como que podía ser incluso Higuma, por poder ser Higuma el bandido que aparece en el primer capítulo de One Piece, ya me entendéis. Obviamente no va a ser él al 99%, pero se entiende perfectamente la broma, ¿no? La cosa de que no tenemos prácticamente nada para teorizar y ya estamos como locos haciendo teorías de esto. Pues he de decir y reconocer que quizás en el vídeo de ayer estuve un poco erróneo, ya que yo pensaba que no había ningún argumento para pensar que Shanks tenía un hermano y sobre todo que no había ningún argumento para pensar que se podía sacar alguna teoría, que no había nada, que no había pistas y que simplemente teníamos una sombra. Bueno, pues según lo que he estado investigando, parece ser que hay gente de otras comunidades que piensa muy diferente a mí, que piensa el doble de rápido que muchos de nosotros, incluido yo mismo, y que han encontrado varios argumentos que no solamente sostienen la teoría del Shanks gemelo con un argumento que me ha gustado bastante, he de admitirlo, sino que incluso pueden solventar el misterio de los Caballeros de Dios al completo. Por si hay alguien que no lo sepa, que anda un poco despistado, los Caballeros de Dios son una especie de, entre comillas, nuevo rango de poder dentro de la escala del gobierno mundial. Sería algo así como un rango entre los Tenribito y el Gorosei, algo así, pues eso, como unos Caballeros de Dios, una especie de policía que actuaría bajo órdenes directas del Gorosei, que es totalmente secreta su presencia, que nadie sabe que existen, o al menos lo saben muy, muy pocas personas, que parecen ser bastante, bastante poderosos, que tienen la potestad suficiente para ejecutar incluso Tenribitos, es decir, que tienen una autoridad de poder muy alta, parece ser que en principio tienen un gran poder, no solamente por el rango de nivel en el que se encuentran dentro del gobierno mundial, estando por debajo del Gorosei, y siendo, como digo, la mano derecha a la hora de combatir, sino porque personajes como Monkey D. Dragon han dicho de que la verdadera guerra, o el verdadero movimiento final, se iniciará cuando los Caballeros de Dios empiecen a moverse. O algo por el estilo. Y además también podríamos sumar lo que vimos en God Valley de ellos, ya que parece ser que empezamos a ver algo de estos Caballeros Divinos, empezamos a ver ciertos números en cuanto a las bajas que estaban realizando, y eran cosas totalmente locas, es decir, esta gente en principio parece muy fuerte. Y digo en principio por si acaso son unos vendehumo. Oda a veces hace esto, nos presenta a un personaje, lo pone como si fuera muy, muy fuerte para que nos fijemos en él, y luego resulta que quizás no es para tanto. Fijaros con el Gorosei que había gente pensando que tenían el nivel de Kaido, y obviamente pues no es así, lo que pasa que de primeras te tiene que sorprender muchísimo su poder para que te fijes en él. Y como digo sobre estos Caballeros de Dios, en principio no sabemos nada, y digo en principio porque, bueno, si hay algo que sabemos, y es que sabemos el nombre de uno de los integrantes de estos Caballeros de Dios, y es Sam Frigarland Garlic, personaje que vimos incluso ejecutar a un tenribito, pero fuera de aquí en principio no sabemos nada. Pues en la comunidad inglesa se han puesto a investigar y han encontrado datos completamente locos sobre esto, que pueden resolver todo el misterio que tenemos. Y es que la base de esta teoría, es que algunos de estos personajes ya los hemos visto en God Valley, y a partir de aquí se pueden sacar cosas. La teoría de manera muy simple, quiere decir que estos personajes representan a los 12 signos del Zodíaco. Ya sabemos que cuando Oda presenta alguna organización, o alguna especie de rango dentro de una cosa, le gusta representarlo con ciertos nombres, o cierta similitud, o cierta referencia a otra cosa, ya que es un estilo de cosa que le gusta hacer a Oda. Y en este caso señalan de que los Caballeros de Dios serían pues los 12 signos del Zodíaco. En un principio podéis pensar que esto es una locura, pero parece ser que tiene mucho sentido. Lo primero de todo es que habrá gente pensando que ni siquiera son 12, que son 9, ya que la primera vez que se nos habla de estos Caballeros de Dios y empezamos a ver una silueta de ellos, podemos contar hasta 9 figuras. Pero esto realmente podría ser una manera de Oda de despistarnos, ya que hay un sitio donde sí hemos visto lo que parecen ser los 12 Caballeros de Dios. Y es justamente en God Valley y en la imagen que os estaré poniendo en pantalla, y es que si bien nos fijamos en las figuras, se pueden contar exactamente un total de 12. Esto obviamente ya me parece un punto muy a tener en cuenta, y es que cuando he visto esto ya he querido echarle el ojo a la teoría y decir, bueno, ok, a partir de aquí, ¿qué tenéis que decirnos? Y es que están relacionados a cada uno de ellos, como digo, con un signo del Zodíaco diferente. Y es que hay diferentes personajes que para mi sorpresa, podrían encajar bastante. No es que hayamos visto el diseño de demasiados, pero por ejemplo, tenemos detrás del Figar Langarling joven que estaba en God Valley, alguien que tiene una máscara como de hueso de lo que parece ser algo así como un toro. Podría representar, según esta teoría, a este personaje, el signo Tauro. Luego más adelante, vemos a alguien que tiene como un gorro con los ojos tapados, y tiene algo así como una especie de arma de lejanía, no sé si es un francotirador o lo que es, pero es un arma que es para disparar a larga distancia, y dicen que este personaje podría ser Sagitario. Debido a que en el signo del Zodíaco Sagitario lo vemos con un arco que también es un arma de larga distancia. Luego tenemos a alguien que tiene el pelo como muy mullido, que dicen que podría representar Aries, y es que el signo del Zodíaco de Aries se suele representar con una cabra que tiene los cuernos como enrollados, además de también un gran pelaje en lo que viene siendo el cuello. Y esto podría simbolizar de alguna manera que este personaje pudiera ser Aries por el tipo de pelo que tiene. Luego tenemos otro personaje que tiene una especie de máscara de gas, y que dicen que este personaje podría representar Leo, principalmente porque no le llegamos a ver la cara del todo, pero sí que podemos ver su pelo, que parece ser de un tono claro, como podría ser el rubio, y lo tiene digamos como peinado hacia los lados, como podría representar también el pelaje de un león. Pero aunque ahora mismo estés pensando que esto es una fumada, que no tiene sentido, o que quizás están pillando las cosas muy por los pelos de manera literal, deja que te dé el último argumento, el principal que me ha hecho a mí traer esta teoría, y que me ha llamado tanto la atención como para traerla. Al principio del vídeo os he dicho que esta teoría traía algo muy interesante, y es que podría entre muchas comillas confirmar que Shanks efectivamente tendría un hermano gemelo. Y si conocéis los signos del Zodíaco, que más de uno aquí obviamente pues estará familiarizado, ya podéis entender por dónde voy. Y es que según esta teoría, el símbolo que podría representar este gemelo de Shanks sería Géminis, que como sabemos son dos gemelos. Y es que esto en principio podría sonar muy a broma, pero tendría mucha lógica. El hecho de que Shanks apareciera justo después de God Valley en el cofre que estaba en el barco de Roger es bastante casualidad, el hecho de que San Figarland Garling, no sé si está confinado al 100%, pero da la sensación de que podría ser el padre de Shanks, podría ser una especie de representación de que los hijos de San Figarland Garling efectivamente eran Géminis. Tuvo dos, era Géminis, y uno de ellos se quedó en los Caballeros de Dios, y el otro se lanzó al mar, haciendo un poco ver esa dualidad del símbolo Géminis. Más que símbolo es signo, pero bueno, digo símbolo. Yo sé que va a haber gente que va a pensar que hay ciertas comparaciones dentro de esta misma teoría que pueden sonar un poco locas con todo el tema del pelo, con todo el tema de lo que viene siendo el resto de signos a encajar, pero me parece algo que tiene bastante sentido, por el hecho sobre todo, como digo, de que son 12, de que hay dos o tres que pueden encajar bastante, de que la teoría de Géminis encajaría de forma perfecta con la dualidad de un pirata y de uno que pertenecería a los Caballeros de Dios bajo la orden directa del gobierno mundial, y encajaría todo de manera perfecta. Además de que no es la primera vez de que Oda representa ciertas cosas como organizaciones, como símbolos o como referencias de otros grupos de lo que viene siendo el mundo real. Entonces, yo esta teoría, cuando la he visto, a pesar de que hay partes que sí que están pilladas con pinzas, pues me parece la mejor teoría que he visto sobre todo el tema de los Caballeros Divinos y sobre todo sobre el tema del hermano gemelo de Shang, ya que como comenté en el vídeo de ayer, nadie daba buenos argumentos. Lo máximo que daban era el hecho de que Shang, cuando fue a hablar con el Gorosei, no se le vio la cicatriz y se le enfocó la otra parte, lo cual sí, perfectamente podría ser una pista, pero no hay nada de lo que tirar. En cambio, el hecho de que podamos ver unas, entre comillas, claras referencias de los signos del Zodíaco a los Caballeros de Dios y que sea algo que Oda nos ha mostrado tan poco y que podemos intuir que ese personaje podría simbolizar el símbolo Géminis y que podría pertenecer a los Caballeros de Dios como tanto se ha teorizado y sobre todo con Sanfígar Langarling ha ganado muchísimos, muchísimos puntos, pues a mí me parece algo que sí que tiene mucha lógica, me parece algo que sí que tiene mucho sentido y sí que me parece una teoría digna al menos de traerla aquí, de mencionarla y de valorarla. Como digo, sé que muchos de vosotros vais a pensar que es una tontería, muchos vais a pensar que sí que tiene lógica y yo os invito a dejar en los comentarios con respeto, obviamente, todo lo que penséis acerca de la teoría. Decidme si os ha gustado, si no os ha gustado, por qué sí, por qué no, si tenéis algún argumento extra que añadir, traedlo porque obviamente todo el tema del gemelo de Shang se está trayendo a la gente de cabeza, está tratando muchísima gente esta teoría y de momento es la mejor que he encontrado y eso que he revisado múltiples, múltiples comunidades y es esta lo que he encontrado. Y yo personalmente, de momento, me doy por satisfecho y se me pone ahí un signo de exclamación en la cabeza con muchas ganas de ver que continúa haciendo Oda. Nada más que decir, ya sabes que si te ha gustado el vídeo le puedes dejar un pedazo de like, suscribirte al canal para más vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!